La lista de espera quirúrgica desciende en Castilla y León un 13% en el último año y la demora se reduce 29 días. Destacan cifras como los 34 días de demora del Hospital de Palencia, los 48 de Ávila o los 49 de Soria y Zamora. Algunos centros con tiempos de espera superiores han tenido una gran mejora, como el Hospital del Bierzo, que ha pasado en un año de 243 días de demora media a 95. El clínico de Valladolid ha reducido la demora en un 29%. El Hospital de Medina en un 28%. El de Salamanca, que presenta cifras importantes de número de pacientes, ha conseguido, no obstante, reducir la demora media en un 23%. De manera que el resultado final es que 11 de los 14 hospitales tienen ya una demora media inferior a 70 días. El 100% de los pacientes clasificados como prioridad 1 han sido intervenidos antes de 30 días. Desde la puesta en marcha del Plan Pericles en marzo de 2016, Castilla y León ha tenido una reducción del 26% de la lista de espera quirúrgica.